La identidad, nacionalidad y pertenencia familiar a través del registro de nacimiento es un derecho reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 7 y 8. Como todos los derechos, el derecho a tener una identidad no es negociar. Todas y todos, niñas y niños, deben tener un nombre, una nacionalidad y una pertenencia familiar. Promover este derecho tiene una relación indiscutible con el mandato de UNICEF en la defensa de los derechos de todos los niños y niñas, sin distinción de edad, origen étnico, condición social o nacionalidad. Porque la garantía de este derecho le abre la posibilidad a las niñas y niños a ejercer sin obstáculos todos sus derechos, como la salud, la educación y muchos más. Si no tienes identidad oficial, no existes. Si no existes, no puedes aprovechar de los servicios y oportunidades que existen o deben existir en una sociedad. Y no puedes formar parte integral de esta sociedad. Solo llevo unos cuantos días como representante de UNICEF en México, pero tenía la oportunidad de trabajar cuatro años en Guatemala en la misma función. Y conozco muy bien los esfuerzos de la región para garantizar el acceso universal del derecho a la identidad y registro de nacimiento. Si bien la región ha avanzado en aumentar la cobertura del registro de nacimiento, aún persisten desafíos que debemos enfrentar en conjunto. Como indican los datos que adviertan que 3.2 millones de niñas y niños menores de 5 años no cuentan con registro en América Latina y Caribe, los cuales en su mayoría pertenecen a los grupos en mayor situación de pobreza y marginación. El registro de nacimiento es el primer paso para constituir el entorno protector al cual todos los niños y niñas tienen derecho. La identidad funga como factor de protección de niñas y niños frente a violaciones de derechos y diversos tipos de crímenes y violaciones. Como, por ejemplo, las sustracciones y las adopciones ilegales, los desplazamientos y los reclutamientos forzados, las desapariciones y trata de personas. En este contexto, la existencia de un registro de nacimiento contribuye a facilitar los medios de búsqueda y localización a través de los registros nacionales e internacionales, así como la restitución de niñas y niños a sus hogares o la reunificación familiar en procesos migratorios. En su obligación de asegurar el derecho a identidad, los estados deben buscar legislar, implementar políticas públicas y poner su máximo esfuerzo para garantizar que sea universal y accesible para todas las personas. Pensamos necesario redoblar los esfuerzos nacionales y regionales para que de forma intersectorial y sobre todo con la vinculación del sector salud, se logre cubrir a las niñas y niños que aún no están registrados. La pobreza y las situaciones de marginalidad, de un porcentaje significativo de la población de América Latina y el Caribe, son variables que dificultan que niñas y niños puedan acceder oportunamente a su derecho a tener una identidad, y ello propicia que les sean denigados otros derechos y necesidades básicas. La falta de registro de nacimiento es un síntoma de iniquidad y disparidad en nuestras sociedades. Por ello, cada estado debe movilizarse para atender a los grupos de población en condiciones más despatricidas, llegar a las comunidades más alejadas y más excluidas, erradicar las barreras culturales, económicas, geográficas y administrativas que impiden que el derecho a la identidad sea accesible y universal. Y debe movilizarse para transformar la vida de millones de niños y niñas de forma positiva, asegurando las condiciones necesarias para su supervivencia, desarrollo, armónica y protección. Agradecemos la invitación a participar en esta conferencia regional sobre el derecho a la identidad del registro universal de nacimiento, especialmente al gobierno mexicano que, como anfitrión, da evidencia de su compromiso por garantizar el derecho universal a la identidad. La conferencia es una oportunidad para enriquecer nuestras estrategias, aprender y compartir experiencias exitosas entre los países de la región. Y es una oportunidad para coordinar esfuerzos interinstitucionales que nos permitan evaluar la situación actual y los logros alcanzados, así como definir en conjunto los compromisos de la región para que todas las niñas y niños, independientemente del lugar donde se encuentren, tengan garantizado su derecho a la identidad, como lo establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el caso de México, como se ha reformado con los Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Crescentes 25 a 25. Como hasta ahora, UNICEF en América Latina y el Caribe, reitera su compromiso para continuar apoyando a los gobiernos para asegurar equidad en el acceso a la identidad y a todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes en esta región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!